Todos al ver el vídeo pensaron que se trataba de un aficionado mexicano, triste por la derrota de México, pero no, en realidad es un rapero de madre mexicana. En una foto tomada de Instagram, pocos conocen la historia detrás del vídeo viral, en el que se observa a un aficionado de la selección mexicana con una bandera de México cubriendo su espalda caminando desconsolado por las calles de Rusia tras el triunfo de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial. Esa fue la versión que circuló en redes sobre la grabación que le dio vuelta a la red, sin embargo, la historia es completamente distinta. ¿Qué es el rapero estadounidense Daniel Hernández? En una particular tristeza tras la derrota de México, Hernández saltó a la fama a finales de 2017 con el lanzamiento de su single debut.